A ver, a ver, a ver, yo voy a dejar esto aquí. Pues vamos a poner tiempo y todo, ¿eh? Yo pido disculpas porque tenía que haber recogido el pelo. Mirad los ingredientes que tenemos. Y las manitas, sí. Como veis, Maribel, ingredientes todos naturales, ¿eh? Sí, sí. Tomate, aguacate, manzana, tomate cherry, una mosquilla, la mosca a la tele, por supuesto, que tiene que estar por aquí dando vueltas, zanahoria, moras, nueces, lechuga, bueno, pues... Yo, Maribel, tengo que decir que la oigo muchas veces en Radio Nacional cuando la ponen a prueba y la dicen, ¿qué tal si abren la puerta de la nevera y te encuentras que solo hay un huevo y un tomate? Y dice, ah, pues con esto yo ya hago algo. Aquí tienes más de un huevo y un tomate, aquí tenemos algo más. A veces los mando a comprar, ¿eh? Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero lo que no tenemos es tiempo. Es poco tiempo. Es decir, os vamos a poner un cronómetro y vais a tener un minuto y medio, ¿eh? Ella ha cogido el tomate ya, espérate. Pero este cuchillo corta muy mal. Vale, necesitamos de esto. Tenéis que tenerlo en plata también, ¿eh? En minuto y medio. Es que solo hay un... No sé si tenemos... Oye, el cuchillo bueno es para la jefa. Hombre, claro, pero con esto es otra. Te lo voy a pasar. Te lo voy a pasar. El tiempo, el tiempo. Ah, que ya estáis. Venga, pues... A ver, un momento, un momento. A ver, que Soriano está protestando. ¿Qué pasa, Irma? Soriano, tranquilidad. Es que le han dado el peor de los... Me han dado un cuchillo malo. Oye, un momento. Mira, Carmen, Carmen. Un momento que no me hace falta todavía el tiempo. Un momento, un momento. ¿Cómo tenemos un minuto y medio? Minuto y medio. ¿Cómo? 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 Espera, espera, Maribel. Hombre, pero Maribel, venga, no sabe. Vosotras, dale, dale. A ver, cuando escuchéis la señal empieza. Vamos a ver, un momento, un momento. Pero dales tiempo, dales tiempo a que vayan haciendo cosas. Pensad lo que vas a hacer. Dale, que ponía el cuchillo enseguida. Pensad lo que vas a hacer. El minuto y medio está ya en la pantalla. Cuando escuchéis la señal, manos a la obra. Tú empiezas, tú empiezas, Irma. Empieza, Irma. Tenía idea porque han empezado todos. Quédatelo tú, quédate. A ver, una, dos. Ahí, vamos, venga. Venga. Ay, por Dios, mira que... Ay. A mí me gusta cantar. Gracias, Reina. Bueno, yo quiero deciros que Carmen Lomana, mientras hablábamos, fijaros, es que ya está hasta emplatando. Y te lo ha hecho casi emplatado y todo, Carmen. Pero si no, porque ella es muy fina. No hay tiempo, si es tiempo. No, perdóname, yo no soy tan fina. Yo soy anduca, arriba de mi pueblo. Ay, ay, ay. Un minuto, cinco segundos. Yo soy práctica. Oye, que esto es mi plato. No, 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 es de todo. No, esto es para todos. Hay que compartir, Carmen, no seas egoísta. Hay que compartir. Yo veo que se están mezclando dulce con salado. Claro. Están aquí mezclando de todo. Queso. Qué organizada, Carmen, por favor. Lo tiene todo perfectamente alineado. A mí me está impresionando, Carmen, que yo no sabía que tú, Carmen, te metías en la cocina. 40 segundos. Ay, Carmen. Pero cómo, si yo soy una mujer, no voy a meter en la cocina. Cuando termine el tiempo, ya sabéis que las manos arriba, ¿eh? Vale, vale. Y yo quiero que sepan que Irma Soriano también es gran cocinera. Yo he ido a su casa y desde luego... No, yo no soy gran, pero vamos, hago lo que he pido. Oye, qué mal corta esto. Carmen, Carmen. Ay, por Dios. 20 segundos. Yo veo que Maribel, que sabe que el tiempo corre, ya está hasta echando el aceite. Adornando ya, ¿eh? Muchas gracias. Mira, mira, ya lo tiene. Ahora ya... Oye, se nota tú que has tenido... Muy bien, Irma, muy bien. No, no, pero es que no. Muy bien. Explicar cada una el plato. A ver, Irma, es que con un minuto... Yo tengo que decirte que con un minuto, como dice ella. No se puede hacer nada. A ver, Irma, ¿qué plato has hecho? Yo es que he pensado, Nieves, David, el calabacín, el huevo duro y el queso, he pensado dejarlo para mañana. Hoy la ensalada no es broma. Y mañana voy a hacer unos calabacines rellenos. Bueno, ¿y lo que tienes aquí qué es? Con aguacates. Bueno, es una cosa preciosa. A mí me gusta mezclar poquito, como ha dicho ella, yo que estoy aprendiendo de ella. Plato lleno, además. Mi madre dice la lechuga, el tomate, un poquito de aguacate, que está muy rico, unas chispitas de nueces, que prefiero tomármelas por la noche con mi marido viendo la tele. Ahí, ahí, ahí. Cuando los niños se acuestan. Y luego este toquecito tan precioso que me ha quedado. Pero que me ha quedado y me ha salido. Bueno, ahora dejamos a Maribel para que fluya al final. Vamos a ver el plato de Carmen Lomana, que yo lo que veo que es una mujer ordenada y metódica. Yo lo hice todo el plato. Yo lo soy. Total. Me voy mezclando colores. ¿Verdad? ¿Qué te dice el plato de Carmen? Pues bueno, me dice eso, orden en la... Ahora, Carmen, ¿te hace faltado quitarle la piel al tomate? Sí, claro, pero no tenía tiempo. Ah, pero por eso se empezaba. Yo he querido llenar el salto. ¿Has aliñado, no? ¿Has aliñado? No ha dado tiempo. Ah, no ha dado tiempo. Se habían llevado ellas todo para la noche. Venga, aliña, está muy bien. Me parece un ejercicio. Y hay alguien de las personas que están ahí, un chico que me ha dicho, oye, luego nos invitaréis a tomarlo, ¿no? Hombre, hombre. Bueno, vamos a ver, además, el plato de la maestra. Mira, la maestra, por favor. La maestra del cordón, qué bonito el cordón de la gente. A ver, yo me he acordado muchísimo de Samantha. ¿Sí? Mucho. Aquí, al hacer este plato, ¿no? Sí, al hacer este plato, que tenía que haber tenido un bol. A mí me hubieran descalificado ya. No, no te hubieran descalificado para nada, porque está precioso. Yo pensaba, voy a hacer una ensalada de frutas, voy a trocear un poco las hueces, pero claro, no hay tiempo. Y que tuviera todo, mucho volumen, esperaba encontrarme un bol y todo, pero muy bien. Yo me he acordado de Samantha y he hecho una ensalada de frutas. Un bol como un ovni, ¿no? Yo soy la única que he puesto pepino. Sí, ya te he visto ya. Porque es muy bueno para la piel. Muy bueno para la piel, eso sí. Yo ya es que me lo puse ahí. Y las hueces también. Pero si eso no es pepino. Es calabacín. Si eso es calabacín, Cari. Os prometo que creía que era un pepino. Bueno, pero podría ser la combinación. No, perfecto, sí, el calabacín le va también muy bien. Le va también, ¿no? Sí, sí. Pero se ha hecho bien pequeñito. Vamos a decir, por favor, un consejo para cuando tengamos poco tiempo para hacer una ensalada, por favor. ¿Qué no debe faltar en una ensalada? ¿El tomate? Es que cada persona lo hace de una manera. A mí, por ejemplo, la variación de frutos con verde me gusta. Y también un poquito de pollo. Un poquito de pollo. La plancha troceadito. Me hubiera gustado. Yo pensaba, digo, un poquito de pollo. ¿Sabes? No, yo el huevo duro no lo suelo poner. No, yo tampoco. No. No me da tiempo a hacer la compra hoy. Una ensalada tiene que ser que te alimente bien. Verde, bueno, las moras, yo las he visto tan atractivas que digo, bueno, un minuto, os tengo que decir que os doy la enhorabuena porque yo no sé ni cómo lo hemos hecho. Pero lo habéis hecho. Muy bien, las tres, es verdad. Oye, Maribel, yo creo que hemos aprendido muchísimo de ti. De verdad, a mí me encantaría verte cada vez que puedas y te puedas pasar por Madrid, pues que nos hicieras una visita y enseñarnos a cocinar un plato con amor. Porque yo creo que las tres lo que habéis hecho es ponerle amor, ¿no? Que eso es vital, fundamental. Pues sí, le hemos puesto mucho amor porque con un minuto... Has sido un amor rápido, ¿eh? Estoy feliz de estar contigo cocinando. Sí, lo importante es participar y demostrar que hemos tenido ganas, lo que no hemos tenido es tiempo. Pues, Maribel, que vendas muchos libros con tus recetas que ahí encontrarán desde primeros, segundos, postres, hay de todo. Sí, hay de todo. Y ensaladas con más tiempo también, ¿no? Bueno, de ensaladas, pues no he puesto mucho, pero he puesto platos para Navidad, he puesto cosas que yo las hago en casa y que cualquiera más de casa las puede hacer. Muy bien, Maribel, pues todo nuestro cariño... Igualmente. Felicidades, enhorabuena y hasta siempre, Maribel. Un beso grande. Gracias.